¡Aww! Mac and cheese with broccoli y el hecho es que la lechuga está súper chata Ay, no sé, no debería comer ni si ya tengo algo Yo pensé que el día 3 iba a ir mejor, pero no pinta nada así Y, ¡oh! Esperen, se atoró esta cosa Espero que ya me vean bien No pinta para nada así ¿Por qué? Bueno, sí me levanté temprano y empecé a editar el primer video Terminé de editar el primer video Pero me estoy distrayendo un chorro, la verdad Facebook es un arma de 47 mil kilos Estoy distrayendo, estoy procrastinando, cañón Y Max empezó a desesperar, así que lo saqué un ratito Un ratito aquí afuera con Felipe y Consuela Tampoco hice mis ejercicios del día porque ayer me lastimé los chamorros Haciendo jumping jacks porque tenías que hacer jumping jacks por 5 minutos Y eso, ¡wow! Lastima Me está dando mucha flojera de editar ese video Me quiero sacar hoy, antes de las 4 de la tarde Y después de eso, cuando tengan eso, ellos así, tengo que editar el video Empezar a editar el video de mañana para terminarlo hoy en la noche Y empezar como que a ponerme corriente Me da mucha flojera porque como es estático, como es nada más yo hablando así Pues tengo que hacer movimientos de cámara para que ustedes no se aburran ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice la policía? ¡Wooow! 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 Esto es tan hermoso y tan bello, tan divino ¡Wooow! 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 Esta es la comida de macchitos, macchitos con brocoli ¡Wooow! ¡Wooow! Y ahora me toca a mí, ya me bañé Ya me bañé justo antes de la comida, sí alcancé que eso ya es una ganancia Y saben si me sorprende bastante, que de verdad estoy muy, muy antojada Estoy muy antojada de esto Yo pensé que me iba a gustar más el taco bowl, pero la verdad se me hicieron muy exageradas ciertas cantidades O sea, la cantidad de fijol que lleva Es muy exagerada Y el hecho de que la lechuga está súper chafa Y bueno, pues aprovechando de que mis bendices están tranquilas, no sé cuánto va a durar eso Voy a comer esta cosa tan deliciosa mientras veo unos vlogs Que por cierto, estuve viendo el vlog de una chava que estaba también haciendo un review El chavo dijo que no le gustó esto, que se la hacía súper equis Y que la salsa estaba mala O sea, que porque tenía mucho sabor a cilantro O sea, esa chava no sabe de lo que está hablando Esto, la verdad, se los prometo No les engaño Está delicioso Maxi, vamos a ir a la playa Me mostrame tu pelo Dime una mano Ahí voy, Barbarita Necesito enseñar el estilo de tu hermana Estás increíble Estás increíble Estás increíble Te amo Y no sé si esto lo pasa desde con tus bebés Pero, a veces siento que cuando suben sus siestas, se empieza a dar bastante calor El mismo calor nos despierta Sobre todo si los tapamos con una cobijita muy caliente y eso Y eso me pasa muy seguido con Barbarita Y me acuerdo de la pasada con Maxi Y se levanta así como llorando bien desesperadamente porque tienen calor Y la manera en la que yo lo soluciono es mojándoles el cabellito Mojándoles un poquito su cuello, poniéndoles una body lotion Para que te refresquen Y sientan mi hermosura Porque aquí estás Divino el huevo, mira una muerta gordura La verdad me moría por la otra ensalada Animados, tú lo que tocas ¿Estás teniendo mucho divertido? ¿Te gustó? ¿Te gustó? La aeroplane La aeroplane La aeroplane ¿Puedes decir bye bye, guapo? Te amo, guapo Mami jam Me meto un poquito más de mi Y quizás me atreva y le eche tajín Creo que echarle tajín es una buena idea Ay no sé, no debería comer ni siquiera tengo a ver Pero es que se me atreva mucho Pero es que se me atreva mucho Mi amor, ¿por qué no te has dormido corazón de mi alma lo más hermoso que me ha pasado? Consuelo 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 Consuelo, tú también ya duérmete mamá Hola Consuelo Hola Consuelo ¿Puedes decir Moon morning? Moon No Hace mucho que no decimos Moon morning Debería de volver Yo creo que sí lo extraño Pensé que no le iba a extrañar Que sí lo extraño Aquí está mi drink de medianoche Bueno, no de medianoche Mi drink De noche Estoy repitiendo el de hace dos días porque hice de más Ahí en la lista decía que tratara de hacer uno que se llama coconut something Y la verdad no quise que esto se echara a perder Así que lo hice Y el viernes que tengo que tomar otro igual a este Voy a tomar ese Y por cierto No lo estoy ignorando Hay muchas personas que me están preguntando qué pasó con Ángel Ángel y yo seguimos viendo juntos ¡Oh! Oh!